Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jamie Ballín. El día de hoy quiero hablar de algo diferente. Encontré un nuevo género del cual estoy muy emocionada. Estoy... no encuentro las palabras para describir esto que acabo de encontrar. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen. Yo conocí a gente que ya estaba... conocía del género que les gustaba y me platicaban, pero yo nunca le encontré el gusto hasta que un día, por azares del destino, me encontré con una serie en la televisión en el cual, bueno, en Netflix, en el cual empecé a ver un episodio y luego empecé a ver el siguiente, el siguiente, y bueno, no pude parar hasta que hoy vi el último episodio y bueno, me quedé en shock porque al parecer ya era el último, la serie no se acabó ahí, todavía había más libros, entonces, bueno, para no ser esto más largo, estoy hablando del anime. El anime son las caricaturas japonesas que están adaptadas, bueno, ya sea en español o en inglés, bueno, yo las vi en inglés y sobre todo vi algunas más. Igual dije, oh, órale, están entretenidas, están bien y conocí, es como, pues, ver caricaturas y todo eso, entonces lo cual extraño mucho, ya que ahora ya vienen todas así como digitalizadas, entonces estos son más del estilo en la que hacían, o sea, ver los dibujos y se movían y todo eso. Es una bonita sorpresa encontrarme con este nuevo género, este, y que me haya gustado, sobre todo mi nueva serie que me impactó y me encantó y quiero saber todo sobre ella, quiero conocer a nuevos fans de ella y si ustedes son fans, bienvenidos y platíquenme sobre todo eso, y estoy hablando de la serie de Vampire Nights, ahí, trae el, recibo, Vampire Nights. Este, bueno, esta serie trata sobre vampiros y, bueno, es un romance. En general es una escuela, un internado en la que, bueno, las clases en el día son para los alumnos, para los adolescentes jóvenes que son humanos y, este, en las clases en las noches van lo que son los vampiros, entonces, como es un internado, pues, están los dormitorios en lo que están los humanos y en el otro, del otro lado están los dormitorios en los que están, este, los vampiros y, bueno, pues, están separados en día y noche y tienen muy poco contacto entre ellos. La cosa es que todos los alumnos del, que son los vampiros, pues, son muy atractivos, muy guapos, jóvenes y tienen un carisma, entonces, todas las chicas de la tarde, pues, están siempre ansiosas por verlos y cada vez que los ven, se desmayan y les dan dulces y les avientan cartas, entonces, pues, todos ellos se sienten, sí, como que muy queridos. Pero siempre está el vampiro mayor, que, bueno, es un joven, el más atractivo, el más poderoso, que el cual, este, está enamorado, pues, de una chica que está en la mañana. Y, bueno, pues, ahí va toda la historia en cómo empiezan a conocerse, cómo empiezan todo eso, toda la relación y, bueno, pues, me cautivó, me amarró, yo empecé a ver un episodio y luego el siguiente, el siguiente, no me, por eso, de hecho, hasta, así, me retrasé mucho en mi lectura. Llevo muy pocos libros, pero no pude dejar de ver la serie. Resulta que la serie termina en la segunda temporada, pero, pues, no, se acaba la historia. ¿Cuál fue para mí un gran shock? Porque dije, ¿qué más pasa? ¿Qué sigue? Quiero saber. Pero, por suerte, pues, está el anime, el anime, no, el anime son las películas, sí, la manga son los libros, sí, todavía estoy un poquito que me revuelvo con eso, pero sí, la manga son los libros. Entonces, bueno, compré el libro 11, que al parecer es el que empieza, es el primero después de la serie. Creo que son 18 y el 19 va a salir dentro de uno o dos meses, no sé si ese sea el último, no sé, porque apenas tengo el día de hoy que empecé a descubrir todo este mundo, entonces estoy muy emocionada y quise compartirlo con ustedes. Entonces, bueno, ahorita estoy obsesionada con este. Otra cosa es que, bueno, este libro está en inglés, todos los diálogos están en inglés, pero, sin embargo, este está con el estilo japonés, o sea, que se abre de izquierda a derecha. Entonces, pues, está un poquito complicado porque cuando estaba buscando entre todos los números cuál era el que seguía, pues, automáticamente yo lo abría y, pues, trataba de ver de izquierda a derecha. Entonces, pues, como que dije, a ver, ¿cómo está eso? Y aunque después dije, ah, ok, esa es derecha a izquierda, como que mi mente ya estaba puesta y trataba de empezar de acá y está medio como que cuesta un poquito como agarrarle la onda porque tu cerebro, pues, está como que ya sabe cómo leer y le está diciendo que lea al revés y a veces como que cuesta un poquito. Pero bueno, la serie está, me tiene atrapada. Y si alguien de ustedes sabe algún libro, alguna novela que sea algo muy semejante a esto, por favor, les suplico que me lo hagan saber porque traigo la cruda literaria, o como le quieran llamar, de esas veces en las que lees algo y te cuesta trabajo empezar algo nuevo porque todavía estás como amarrada en la otra historia y más porque, pues, no se terminó. Entonces, pues, son otros nueve libros de estos que, bueno, voy a tener que comprarlos, pero como que esto de ver, se me figura que estoy leyendo cómics y no sé, nunca he visto esto, no sé si me voy a satisfacer lo suficiente, pero me encantaría que todos estos vinieran más como en estilo de novelas, libros así, aunque fueran cinco, diez libros más, pero que fueran como estilo de novelas. Pero que la historia está muy, muy, muy buena. Entonces, pues, si alguien conoce, si tú conoces esta serie y conoces algún libro en el cual sea algo semejante a esta historia, por favor, házmelo saber, déjame un comentario y créeme que te lo voy a agradecer con todo, todo el alma. Y bueno, este, por ahí, a ver si les puedo poner algunas de las imágenes, porque, bueno, los protagonistas es Kaname, que es el vampiro guapísimo. Guapísimo. Y luego está Zero, que es el humano que es como el más guapo de todos los humanos, porque al parecer todos los chicos adolescentes que están en la clase del día son feos, tontos y demás. Entonces, Zero es el único humano que está en la clase y es el único que está así como atractivo. Entonces, él también es ahí un triángulo amoroso entre, bueno, está Kaname, que es el vampiro, está Zero, que es, bueno, el humano atractivo, y la chica se llama Yuki. Entonces, bueno, ahí los dos chicos quieren con la chica, la chica quiere con el uno, pero también como que siente atracción por el otro, pero el otro es más como su hermano. No son hermanos, pero es más como su hermano, lo quiere más como su hermano. Entonces, bueno, la historia es, en eso así trata, ¿no? Encontré también un libro, que espero comprarlo, no lo compré hoy, pero ahí lo vi, que trae todas las ilustraciones a color, pero ya no, las vi muchas en internet. Este, a ver si también ahorita les voy a poner así algunas por aquí, para que vean lo preciosa que es toda la, pues toda la edición, todas las imágenes que ponen en esta historia, porque vi muchas otras en las cuales como que de repente, o sea, sale atractivo, pero algo pasa y luego la cara se le desfigura y no sé. Pero bueno, estas están, las imágenes están preciosas en la serie, este, están, me cautivaron, estoy enamorada de un dibujo. Entonces, estoy enamorada de un dibujo, bueno, de dos, porque los dos chicos son muy atractivos y yo no, todavía ya ven que está el típico que te gusta más el uno que el otro, que prefieres que esté con uno como, ya saben, Tim Edward, Tim Jacob en Twilight. En este, los quiero a los dos. Quiero que, es más, quiero que estén los dos juntos, a mí no me importa, o sea, no, son tan guapos los dos, son tan lindos los dos y son tan, que quiero que quedarme con los dos o, no sé, son una fantasía loca que traigo, ¿verdad? Pero bueno, se los recomiendo a muchos y ya saben, pues háganme saber si ya los conocen, si, qué me pueden compartir acerca de esto que es nuevo para mí, y entonces, ya saben, eso es todo. Y, bueno, eso es todo, espero no haberlos enfadado con todo este habladuría, que al final de cuentas parece que no dije nada, pero bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes, mi nueva, ¿cómo la llamaría? ¿Obsesión? No, mi nueva descubrimiento, lo que sea. Bueno, pues eso es todo, chicos, ya saben, suscríbanse, comenten, todo eso, espero verlos por aquí muy pronto y ya saben que los quiero mucho. ¡Chao!